¿Qué pasa con Core Security? ¿Cómo fue la historia? Bueno, el 8 de junio del 2010, Microsoft pachea win32k.sys, la vulnerabilidad sale publicada como la MS1032, vulnerability, windows camera, etc. Pero le pifiaron en algo, uno de los parches que hicieron, dejaron pasar algo de largo. Entonces yo agarré, empecé a mirar el MS1032 y dije, bueno, ok, voy a ver qué hay en win32k.sys con el CV que está allá. Agarré, difié la win32k.sys de XPSP3, usé TurboDIS para comparar. O sea, como no tenemos el código fuente, tenemos que comparar binario contra binario. Agarré el anteúltimo win32k.sys contra el que venían en parche de Microsoft. ¿Y qué encontré? Encontré que habían cambiado 10 funciones. Como yo estaba apuntando para el lado de la función 3 de Windows, agarré y dije, bueno, esta es la mía. Algo tiene que ver. A ver. No creo que se ve muy bien esto. Bueno, de hecho no se ve bien. Bueno, básicamente, ¿qué pasó? Encontré en la función xxCreativeWindowsX un parche, digamos, esto es en la función original, esto es la función fachada y habían agregado estos 5 10 blocks nuevos. Ampliando un poco el parche, digamos, vi que se le habían pifiado en algo. Bueno, hay una variable, en kernel es esto, obviamente me voy a introducir acá, llamada HWND Inseraster, que es un hangman con una ventana, y lo que hicieron era, en el parche dijeron, bueno, si esta variable que va a parar a sx vale menos 1 o HWND TopMod o menos 2, no le desbole al parche, esquívalo. Y eso básicamente es lo que hicieron. Buenísimo. Y el parche de poste era, hacían, agarraban, esto se transformaba en un puntero, el puntero, que es el sx más 34, lo comparaban contra un valor que venía de arriba, no importa. Si este valor no daba bien, quiere decir que había una inconsistencia entre el handle, lo que el kernel sabía, lo terminaban planchando y le ponían que valiera 0,1. De esa forma, lo pachearon. Pero, ¿qué pasó? Se olvidaron de los otros dos valores. Entonces, ¿qué pasó? Esos dos valores lo hacían crashear, Core lo reporta a Microsoft, Microsoft lo mira y dice, ah sí, tenés razón, lo vamos a pachear después de un tiempito. No, no fue mucho tiempo. ¿Y qué pasó? El 10.032 se transformó en el 10.048. El mismo nombre de BAT con un CVD distinto. El BAT, básicamente del lado de User, la función es CrayWindows, la habrán, si nunca tomaron, no, la habrán misto y se desprogramaron, la habrán usado, es una función simple. No, no tiene mucho en el nombre de una clase, el nombre de la ventana que estás creando, el estilo, el x y la coordenada arriba, ancho, alto, una función como cualquiera. El call graph. La cosa es así. Cuando, por ejemplo, desde nuestro programa, en Explo, lo que sea, llamamos a la función CrayWindows, está simplificado, ¿no? Esta llama CrayWindowsX, acá hace un syscall, y termina cayendo en kernel, en la primera función que viene en kernel, llama netuserCrayWindowsX, que esta a su vez llama a la función vulnerable. Si digamos, si no hay vulnerabilidad, digo, si creo una ventana normal sin pasarle valores raros, esto de retorno me retorna un handle de una ventana. Ahora, yo puedo cambiar ese dibujito que les estaba mostrando y puedo hacer que el call graph se vea un poquito distinto. ¿Cómo hago esto registrando un callback? Los callbacks son para, por ejemplo, si yo quiero saber que una ventana le manda un mensaje a otro, se está creando una ventana, me avisan de alguna forma a mí para que yo haga cosas, me entere. ¿Cómo se registra un callback? Llamando a la función CWindowsHookX. Entre los argumentos que tiene, bueno, es el tipo de hook que estoy registrando, este es un puntero a mi callback, y básicamente mi callback lo tengo que definir de esta forma, donde viene con el código de, digamos, el mensaje, doble de parma y el de parma. Ahora, si yo una vez que registré un callback, esto se ve de esta forma. Es igual que antes, creé WindowsX, el de User, el de X, pero acá, mientras se está creando la ventana, primero chequea obviamente que hay un callback activado, y si dice, ah, sí, un callback, toma, te llamo, llamo a mi callback. Después, yo hago cosas ahí, y luego que retorne. Acá fue donde estuvo el problema. Digamos, ese parche que vieron, yo para poder romper y llegar con esos valores, por condiciones normales no podía. Entonces, registrando un callback, yo pude llegar a ese lugar y romperlo. ¿Y cómo es que lo rompí? Bueno, cuando llamo al kernel, me llamo a mí y llamo a mi callback, con los tres argumentos que yo les decía, si yo analizo el parma, me voy a encontrar con una estructura, esta está toda en la msdl. Me voy a encontrar con una estructura que tiene un puntero, con las properties de la ventana que me acaba de llegar ese mensaje, y un handle de una ventana, que está en cero siempre, con la variable que yo les decía, que es la variable que no chequearon bien. Entonces, si se da la condición de que ncoder, en primer momento, es igual a esta constante, y yo agarro a esta variable, cuando me llaman el callback en kernel, no estoy inducer, seteo con menos c1 o menos 2, ¿qué termina pasando? Y termina losclineando. Losclinea cuando retorna de mi callback. Bueno, y esto daría a cómo fue que hice para explotarlo. El back es un back más común y corriente, era fácil de encontrar, había que difiar y mirar el parche, nada más. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer yo con esto? Desde mi exploit, usando el back en kernel, me quiero inyectar en el dlsas.exe. Dlsas.exe es un proceso que corre como un system, esa es la idea. Termina siendo un privilege escalation. Entonces, una vez que, digamos, seteo ese valor y termina blue screenando en kernel, el blue screen lo termina produciendo este biciploc, esta instrucción. testby, ptr, ax, más 1c. ax tiene uno de esos dos valores que yo le dije, en este caso, en los que les voy a mostrar, es como menos 1. Esto termina generando un crash. Ahora, si miramos un poco mejor esa cuenta que estaba acá, y digamos, la pasamos acá, eax más 1c es lo mismo que fff, porque ax vale esto, más 1c. ¿Y qué termina pasando? Esto termina produciendo un integral overflow. ¿Por qué? Porque estoy sumando un número de 32 bits, más otro número de 32 bits, pero la suma de un número de 33 bits, que es esta. Entonces, ¿qué pasa? Como el micro, en esta circunstancia, maneja 32 bits, este bit se pierde. ¿Y a dónde termina apuntando? Digamos, ¿dónde termina cayendo? Y termina cayendo porque intenta leer desde acá. En vez de fff, más 1c, termina leyendo 001b. ¿Y qué tiene? 1b está de mi lado. O sea, ya se pasó del lado de la memoria kernel y termina apuntando en user. Que, lamentablemente, no hay nada mapeado. Pero como yo puedo controlar estas cosas, termino bypassiando el crash. ¿Y qué hago? Mapeo en la dirección 0. ¿Cómo puedo hacerlo para mapear en 0? En realidad, si usan las funciones comunes, no van a poder mapear. Si usan esta función, que hasta el día de hoy en todos los operativos sigue funcionando. Nadie sabe por qué. O sí, por ahí. En el teleok, virtual memory. En realidad, cuando llamo a virtual analog o alguna de esas, termina llamando esta. Esta es la de más bajo nivel en user. ¿Qué pasa? Esta sí me deja allocar en 0. Entonces, lo que hago de esa forma es bypasear el crash. Porque digamos, el crash es un crash y punto. Y no me sirve nada. Y si es un prior escalation, menos porque volteo la máquina. Entonces, de esta forma bypaseo el crash. Y hago que levante valores que van a estar en el kernel. Para que siga viviendo. Y no se rompa todo. Entonces. ¿Qué es lo que puedo hacer con este bug? Bueno. En realidad, no era muy prometedor lo que se podía hacer. De hecho, bastante lamentable. O sea, lo que puedo hacer es... Esto es un poquito más adelante una vez que bypaseo ese crash. Termino ejecutando esta instrucción. Decremento a un by de nedy más 4. Eddy lo puedo controlar. De cualquier posibilidad de la memoria. Pero es decrementar 1. O sea, si tengo una posibilidad de memoria, tengo el 33. Apunto ahí, que va a ser que me lo va a poner en 32. Una mierda. Ahora. Y peor, digo. Ya como para dar la frutilla y la torta. Digamos, una vez que decremento el by, que pasa acá. Digamos que el call graph va a terminar siendo el link win. O sea, esta es la función vulnerable. Llama a esta. Acá decremento el by. Llama a h assignment lock. Vuelve. La misma función. Llama. Vuelve. Se rompe. Esto no hay forma de evitarlo. El crash, digamos, es inminente. Y lo único que puedo hacer es decrementar un by. Entonces. Como el camino es directo al blue screen. Yo puedo decrementar un byte. El crash es este. O sea, el crash que me rompe todo, digamos, es el segundo crash. Que no lo puedo bypasear. Es que hacemos pegar x, contenido de ese. Y ese apuntaba mi valor. Esto no hay forma de mapear ahí. Yo no puedo mapear desde user en esa posición. Entonces. Quiere decir que si yo puedo decrementar un byte. Y el sentido común que me dice. Si yo me tengo que meter. Digamos. Decremento el byte. Viene el crash. La agarra el procesador. Se produce un page fault. Que es el. Ustedes van a ver en el byte. Axial violation. Llama a kite trap 0e. Común dispatch exception. Dispatch exception. Blablablabla. Blue screen. Entonces. En el sentido común me dice. Que si yo voy a decrementar un byte. Y tengo que tocar algo acá. Algo que use alguna de estas funciones. Para que esta flecha. En vez de hacer así. Haga así. Y de esa forma se marchó. Entonces. ¿Qué pasó? Dije. Bueno. Ok. Estas funciones están hardcode. Estos llamados están hardcodeados. Yo no puedo cambiar código. No puedo utilizar código. Digo. Además que está como solo la lectura. Tengo que empezar algo que sea de datos. O algún puntero a función. Bueno. Y la cosa vino por acá. El micro. ¿Cómo sabe que tiene que llamar la función kite trap 0e? Digo. De algún lado está levantando un puntero para que salga de ahí. Y bueno. Ahí es donde vino yo. Básicamente lo que hice fue agarrar. Meterme acá. Agarrar la punta del hilo. Y decir. Ok. A ver que hay. Y me encontré. De hecho ya no la conocía. Pero. Me encontré con la IDT. Que esta tabla la tienen todas las computadoras del mundo. Y en su momento. Ahora se están con su nombre. Está la micro. Está todo el tiempo levantando punteros de acá y saltando. ¿Y qué es la IDT? Bueno. Esto es viejo. Digo. Por ejemplo. La IDT es una tabla. Que tiene entradas de 8 bytes. Se llamó descriptores. Y por ejemplo. Si se produce una división por cero. El micro agarra. Levanta la primera entrada. Indexa de 8 bytes. Pero digamos. El primer índice son de acá hasta acá. Y dice. Ah ok. Salto. Dice ahí. Después les voy a explicar qué quiere ese cada valor. Y dice. Se produce la IN3. Y bueno. Va al índice 3. Y levanta estos 3. Y si se produce el PageFault. Que es lo que me está pasando. Y bueno. Agarra la IN0E. Y lo levanta de acá. Que es lo que está remarcado. Ahora. Analizando un poquito. Qué es eso. Ah. Fíjense una cosita. Esta dirección. En XP 2003. 2000. No. XP 2003. Están siempre en el mismo lugar. Es un dato. Bueno. Ahora. Analizando un poquito. El descriptor. O la entrada. Como lo quieran llamar. Vemos lo siguiente. Si agarro los primeros 2 bytes. De los 8 bytes. Agarro los primeros 2 bytes. Agarro los últimos 2 bytes. Lo junto. Les pego la vuelta. Y qué pasa. Justamente me termina apuntando. Acá hay trap 0E. Que no es casualidad obviamente. Ahí es donde el micro dijo. PageFault. Ok. Salto acá hay trap 0E. Entonces. Dije. Puedo decrementar un byte nada más. Pero conozco esto. Digo. Ah. Entonces. Si yo me paro en la parte. Retorcidísimo. Me paro en la parte más. Más alta del descriptor. Quiere decir que este. Este número es el más significativo. Acá. Digamos que. Este número que está acá en la punta. Termina siendo este. Y si yo puedo decrementar. Un byte de acá. Me posiciono acá. Intermaneja. Little Ender. Quiere decir que la parte. Menos significativa del número. Es esta. O sea. Si yo lo leería normal. Digo. Este número es 80. No. En realidad se leía al revés. Y quiere decir que va a decrementar esto. Imagínense que acá tuvieran. 133. Se lo devuelta. Cuando haga menos 1. Va a dar 132. Y lo que va a decrementar es este. Y qué pasa si lo decremento. Y. De 80. Pasa a 7F. Los primeros dos llegas de user. Los otros dos llegas de kernel. Los vuelvo a juntar. Los pego en la vuelta. Casualidad. 7F 54. 0494. Apunta a user space. Entonces. Si apunta a user space. Quiere decir que yo lo puedo controlar. Y qué pasó. Y pasó. Lo siguiente. Como yo lo puedo controlar. Y el page fault se va a generar. Si o si. O sea la excepción. El page fault es el nombre técnico. Qué va a pasar. Y. Cuando se produzca un page fault. En vez de saltar a kernel. Donde debería saltar. Va a saltar a. De mi lado. Y. Como esta función. Funciona. No. No. Lo puedo pegar en cero. Acá. Acá. O acá. Siempre dentro de los límites. De los dos llegas. Y qué pasó. Terminé mapeando ahí. Y cuando se genera un page fault. Y salta mi código. De mi lado. Termino ejecutando. Código en ring cero. Pero del lado de user space. Así que. Esa es la primera parte de la demo. Esa es la misma. Entonces. Voy a tirar el exploit. Les voy a explicar más o menos. Qué significan cada color. Para que se entiendan. Bueno. El tema es así. Color amarillo. Adentro. Esta es la bm. Sí. Bmware. Acá afuera. El kernel le va a ir atachado al kernel. Del kernel de la bmware. Exploit. KD. y este es el LSAS digamos que la omisión termina cuando en la pantalla blanca de abajo termine saltando un breakpoint entonces lo que voy a hacer es lanzar el exploit desde acá ahí está creando la ventana y acá acaba de saltar un breakpoint y el KDEX una de las partes que yo le había explicado fíjense que acá está la parte donde está el bypass o sea, le explico varias cosas y después las muestro alguna porque si bucho cada rato lo veo a ver loco compara SX contra FFF y si vemos SX tiene el valor que les decía recién entonces acá es donde pasa de largo le doy que continúe y acá estoy por decrementar la IDT es decir, voy a apuntar a la tablita que recién se estaba contando y si vemos por ejemplo EDI más 4 está apuntando acá lo que sería aparte el pagepoint entonces va a agarrar estos 4 bytes y que va a terminar decrementando como les explicaba recién esto lo transforma en 7F lo que va a pasar acá yo no puedo trasearlo porque si el decremento se va y después sigo lo que puede pasar es que otra aplicación genero un pagefall antes y básicamente perdón por la palabra me caga la demo entonces lo que voy a hacer es le doy go al debug para que continúe y lo que va a pasar ahora va a saltar un breakpoint en user pero en un rincero esto sale bien ahí está y ahí ahí digamos acá entonces ahora estoy parado ejecutando código de kernel en el espacio de user space pero acá no termina digamos que acá estoy en la mitad del camino porque no me sirve nada está bien hago esto y qué hago después o sea la idea es inyectarme en el de SAP todavía sigo en mi espacio de memoria pero corriendo en rincero que no es poco obviamente entonces siguiendo con esto ¿cuál es la idea? bueno perdón se está viendo no en pantalla completa ¿cuál es la idea? y básicamente la idea es si me quiero inyectar en el LSAS y lo ideal sería que meta algo en el espacio de kernel que sea común a todos los procesos entonces de esa forma yo lo que voy a hacer es instalar un hooker en memoria de kernel en una zona que no se usa en realidad yo por lo menos por lo que vi está cerquita de la IDT que es como una zona muerta aparentemente modificar la entrada de la IN4 bien en la tableta que le mostré bueno la voy a hacer apuntar al hooker pero la IN4 ¿por qué la IN4? podría haber usado otra interrupción pasa que la IN3 y la IN4 mágicamente se pueden llamar desde user sin generar ninguna excepción si yo hubiera usado la IN0 por ejemplo tendría que producir a propósito una división por cero para que sea invocada la IN4 quedó no se sabe por qué se supone que es integral overflow que se radicea cuando pasa eso pero nadie la usa está ahí así que dije bueno listo si no la usan no tengo peligro que otra aplicación la llame porque no la usan y después de eso ¿qué hago? en forma resumida más o menos restauro el crash que acaba de pasar en mi aplicación y digamos que retorno retorno el pagefold es decir vuelvo a kernel como si nada hubiera pasado ahora digamos yo podría haber hecho todo una vez que yo estoy en rein cero puedo hacer lo que quieran en realidad pero me pareció más limpio cuando lo explote porque era más fácil de vaguear y si había algún problema era más fácil modular una vez que bypasseo el crash algo que el kernel nunca se enteró de que hubo un crash ¿por qué? porque lo agarré yo antes que las rutinas de él o sea que en ningún lado se vio si hubo un crash una vez que bypasseo esto vuelve al exploit de hecho esto digamos como es casi matemático no hay nada digamos no tengo que hacer gispring de cosas que dependan del estado de la máquina esto lo puedo hacer y lo puedo iterar cientos de veces que va a seguir la máquina andando perfecto es decir lo puedo explotar cientos de veces y no pasa nada ¿y qué hago? con el aim 4 lo que voy a hacer es decirle al hooker che empezás a funcionar es básicamente como el botón anda entonces una vez que el hooker se activa retorno o sea retorno del aim 4 ¿qué hace el activador? ¿qué hace el interruptor? bueno básicamente lo que va a hacer es cuando yo llame al aim 4 en kernel lo que va a hacer es agarrar esta instrucción que en un registro de micro SCTA diciéndole che cuando haya un Cisco el del operativo salta acá bueno yo lo que voy a hacer es justamente deflectar eso desviarlo para que en vez de que por ejemplo cuando acá el punto se llama al kernel directamente pase por el hooker antes el C-Center no sé si no lo conocen es imagínense el Linux en 80 ahí es el Cisco C-Center es lo que vino después de la IN2E por ejemplo está bien entonces vamos a la segunda parte de la demo noten que estoy explotando el coso acá no digo es eso sepan que es bastante arreglado si no ni impedo lo haría entonces estoy parado acá y lo que va a pasar es lo siguiente tiene que retornar de la IN4 perdón tiene que retornar de la ventana que estaba creando ahora estoy en el exploit acaba de hacer la flechita azul que volvía bueno y ahora ahora viene el interruptor le digo a mi exploit che ahora la IN4 apunta al coso dale prendelo y acaba de saltar un breakpoint en kernel que es lo que va a hacer y tiene que hacer lo que les contaba recién lo que tiene que hacer es apuntar la instrucción C-Center acá lo que va a hacer es con esta instrucción WRMCR decirle al micro che cada vez que alguien ejecute la instrucción C-Center hacerlo saltar a donde está apuntando EAX EAX obviamente está apuntando Michel Coddy Carlin está padeado tiene un montón de knobs muchos muchos de hecho cada vez que alguien si el cal.exe quiere imprimir no sé crear una ventana va a pasar primero por acá muchos bueno y ahí está el shell volvido donde empieza a evaluar cosas ¿qué va a evaluar? y bueno lo que va a hacer el hooker es básicamente va a ser de patoguica medio pedor la energía pero bueno lo que va a hacer es decir bueno ok cal.exe se llama hooker dice se va a fijar el nombre del proceso que está haciendo el Cisco y dice ah cal.exe no no me interesa pasa el plugin.exe pasa el sas te quedas acá y qué va a hacer entonces lo que va a hacer es cuando sepa que es el lsas el que acaba de llamar el proceso tiene que llevar un par de estructuras para saber el nombre del proceso no es muy complicado agarra el hooker y lo que va a hacer es lo siguiente va a agarrar la TEP que es una tabla que tiene cada TRED en el sistema tiene una tabla asociada de 4K donde hay datos que recorren el TEP al TRED le va a escribir el código el exploit digamos que me interesa que se disyecte en el lsas y nunca va a terminar haciendo el Cisco le voy a decir que nunca va a pasar esto porque va a ser así va a terminar recorrando y bajando como un detalle no quería marearlo porque en realidad es como un montón de info mezclada si la máquina tiene el TX prendido yo no puedo saltar directamente a la TEP entonces qué es lo que terminé haciendo acá en este mismo exploit bueno la TEP más o menos se maneja en el rango de 7FFXX por ahí lo que termina haciendo es que en vez de saltar directamente a la TEP que haga recto elipse digamos o ROP como lo dicen ahora y que termine saltando a Virtual Protect es decir en vez de saltar acá imagínense que saltaría acá donde está ubicado Virtual Protect y Virtual Protect lo que va a hacer es decirle a esta zona de código a 7 ejecutable y de ahí a retornar y básicamente es eso que dice no hubo mucho más la verdad es un montón me llevo un mes hace todo esto y bueno vamos a ver en este sí que un aplauso un aplauso genuino pero no 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 que viene que viene que viene que viene entonces que va a pasar en este momento el kernel está por retornar con CIS exit CIS exit es la la contraposición de CIS enter CIS enter se hace desde user CIS exit lo hace el kernel para retornar a user. Es como el red de las interrupciones. Bueno, si es eso. Y si todo sale bien, lo que va a pasar es que en la ventana blanca de abajo, tiene que salta un breakpoint. Si salta un breakpoint en la ventana blanca de abajo, quiere decir que acaba de inyectar código en el LSAF. Cruzo los dedos, le doy que... Fíjense en las direcciones, que es lo que les decía, que está ejecutando código dentro del LSAF. Está como System, obviamente, acá, ¿no? Y fíjense 7FFT, que más o menos respetaba los rangos de 7FFX, más o menos. Así que de esa forma fue explotado. El bug no era mucho, yo salgo por los callbacks, que estaba bueno, yo nunca había visto eso. Pero más o menos... Ah, hay algo más. Esto no importa el IRQ level que tenga cuando yo estoy, digamos, inyectando código de kernel en el USB, porque básicamente lo que hice fue pasar de RIN 0 a RIN 3. Digamos, no estoy limitado. Puedo hacer lo que quiero. No me importa si el kernel tiene como un privilegio bajo. Hay cosas que no se pueden hacer si no se tiene un IRQ level alto dentro de kernel. Con esto lo voy a pasar. Así que, bueno... No hay mucho más que decir, no sé cuánto tiempo voy. Y como conclusiones, de la primera presentación, hay otra más, no se vayan. Básicamente, no es esto, no es novedad. Microsoft comete errores cuando coache bugs. Errores. Los errores pueden ser detectados vía a vía de Diffin. Digo, hay varios Diffins con Internet. Y, carita sorriso, el bug es muy explotable y si lo habrán visto. Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta de esta presentación... Yo me estás tanto y voy a hacer otra cosa. Una cuestión. Ok. Chao. O sea, no sé si lo entendieron. Lo entendieron todo y dicen, qué bueno, qué es. Pero bueno, vamos a la otra, que es un poquito más light. ¿Qué pasó? Ah. Entonces, PC, N-Boy, uso dos máquinas virtuales para la presentación. Y... ¿Cuánto tiempo va pasando? Necesito calcular porque esta es un cachito más largo. Bueno, mientras esto levanta... Ok. Sigamos con la segunda. Pasó rápido, pero no sé. Bueno. Media hora. Bueno, si empiezo lo más rápido, no se asusten. Microsoft Virtual PC. Bueno, básicamente, en marzo de este año, después de un año de ida y vuelta con Microsoft, dijeron... No lo vamos a pachear. Eh... Dijeron, bueno, lo vamos a pachear en realidad cuando salga un Service Pack para Virtual PC. Pero bueno, hasta el día de hoy sigue sin pachear y yo creo que va a pasar un tiempo más. Pero bueno. Entonces, la cosa fue... El 13 de marzo del 2010, Corp publica la Advisory. ¿Y qué es? Bueno, ¿qué es Virtual PC? Bueno, seguramente lo habrán usado todos. Si no usaron Virtual PC, usaron MMWare, sino Virtual PC. Esto es lo mismo. Es una aplicación que permite correr uno o más sistemas operativos dentro de otro sistema operativo. Originalmente fue desarrollado por Connectix. Y... En febrero del 2003, Microsoft le compra a Connectix la tecnología. Y vamos a ver... Bueno, la presentación era un poco más larga, hasta un cachito recortada. Pero bueno, vamos a ver un poquito de los features de X86. Año 85, aparece el 386. Micro que fue fabricado, y que no lo crean, hasta el 2007. Usaba una industria aeronáutica. Manejaba 4 GB de memoria, 892 segmentos. Pero bueno, lo que me importa es que entiendan la parte está en roja. Acá implementaron imaginación, lo que ustedes conocen como memoria virtual. Acuérdense de esa palabra. Bueno, el modo protegido venía de la 286. Acá obviamente lo continuaron. También de la 286 venía que tenía 4 anillos de privilegios. Modo protegido, cuando apareció en el 286, vino de la mano de segmentación. Apareció una tabla llamada GDT. Bueno, la ley de T ya se la nomoré antes de la GDT. General Descriptor T. Es un array de 8192 entradas. Que en realidad, deben decir, ah, es raro, no sé. Si miran, agarran un debugger, van a ver que hay un par de registros. CS, DSS, SS, FS y GS que están siempre con esos valores en Windows. No es casualidad. Estas, en realidad, son entradas en esta tabla. Son índices. En realidad, la primera entrada es en 0, la segunda entrada en 8, la segunda en 16, y tienen un par de bits más prendidos que significa otra cosa. No importa. La ley de T ya se la nomoré antes. El tipo de segmentos que se podían definir eran de código, que quiere decir que, a ver, obviamente, de código, pero no eran escribibles, y de data, que no eran ejecutables. Algo pasó, en algún momento no se entendieron, pero todos agarraron para el lado de usar mal estas dos cosas y terminaron usando una cosa llamada modelo FLAT. Que, básicamente, ponen código, datos en la misma línea de memoria y quiere decir que yo puedo ejecutar datos y puedo escribir un código. Mal usado. Entonces, bueno, había otro modo más, segmented, que en realidad no lo implementó casi nadie. Y muchas de las cosas que... O sea, no quiere decir que no habría exploits hoy en día si hubieran implementado mejor esto. En realidad hubo muchas cosas explotables que fueron explotables y nunca tendrían que haber sido. Entonces, son muy triviales. Bueno, sigo a largo. Los cuatro anillos. Esto está en el volumen 3 de Intel. Lo que sugiere y sugirió Intel siempre fue que hagan el sistema operativo corriendo dentro del anillo 0, el que más privilegios tiene. Aplicaciones en el nivel 3, que de hecho también lo hacen todos. Y en el anillo 1 y 2, y bueno, en los servicios del sistema operativo. Los servicios del sistema operativo corren huitos, corren todos en el ring 3. Los drivers corren en el ring 0, porque hubiera sido un buen lugar ponernos acá. Digo, que un driver se mande un chanchullo, no quiere decir que tenga que prescribir a la máquina. Bueno, lo termina haciendo. Entonces, esto quedó vacante. No lo hizo nadie hasta mucho después. Vaginación. A esto presten un poquito de atención. Si lo otro, si quieren que entre por un nuevo video, es para entender el VAT de lo que viene. Hay un registro, control register número 3, que está seteado con una dirección física de memoria que apunta a una tabla llamada page directory entry. Ustedes pueden ver en los manuales de Intel, o capaz que si tienen suerte en la facultad. Entre tantas cosas, por ejemplo, este es los anteo, pero las páginas son de 4K, y tienen un VAT, que depende si está prendido o apagado, pueden ser accedidas desde user, o desde supervisor, supervisores, carmen o rinceros. Quiere decir que desde user yo, si tienen el VAT apagado, digamos, no me acuerdo si es apagado o prendido, yo puedo acceder a páginas que estén con anillos, nivel 1, nivel 2 o nivel 3. En Windows lo que pasa es que yo puedo acceder a los primeros dos GEO, porque están todas prendidas con el VAT de user, y no puedo acceder a kernel, en realidad están en la misma línea de memoria, pero no puedo acceder porque tienen prendido justamente el VAT de supervisor. Obviamente hay muchos huecos en la memoria, esto es una cosa que permite la paginación, no te voy a explicar hacerlo mejor, pero no hay mucho tiempo. pegamos un salto de 21 años en el tiempo, había slides en el medio, básicamente cuando, digamos, apareció VMware, y después le siguió Virtual PC, y todo lo que había ahí atrás, y es casi como que empezaron a pedirle a los fabricantes micro, che, es difícil virtualizar, dame algunas instrucciones que me ayuden un poco. Bueno, el primero que es pionero en esto, en Intel estamos hablando, ¿no? en X86, perdón. El pionero fue AMD, que sacó una tecnología llamada Pacífica, que después también llegó el nombre de AMDB, que era medio mala al principio, no fue muy aceptada, después apareció en la segunda versión, ahí ya andó mucho más rápido, y agregaron algo que en la jerga se le dice un RIN-1, es decir, si yo tenía RIN-0, 1, 2 y 3, ahora agregaron un RIN que es menos 1. En la jerga, la realidad no es así, pero bueno, supongamos que tiene 5 niveles de privilegios. Entonces, ¿cómo quedó la cosa? Ahora, cuando virtualiza, digamos, el Parvisor, que todavía no creo que es lo que viene, se posiciona el anillo de más privilegios, digamos, puede hacer lo que se le canta, el kernel se mantiene en RIN-0 como una máquina física, las aplicaciones siguen en RIN-3. Ahora vamos a hablar un poquito de hipervisors. Bueno, la palabra suena copada, pero en realidad no es tanto como parece, o sea, hacerlo es muy difícil. Ahora no tanto con las nuevas instrucciones de virtualización, pero hacerlo a la antigua es bastante difícil. ¿Qué es? Es un programa, cumple con todos los requisitos que tiene un programa. ¿Tiene stack? ¿Qué de heap? ¿Código? ¿Dato? No sé. No se diferencia en nada. Lo único que sí, la diferencia es que corren en un nivel muy alto, más que el kernel del operativo que está virtualizando. Bueno, básicamente lo que hace es engañar al operativo adentro si no estás correndo en una máquina virtual. O hace lo que puede para engañarlo. Y lo importante, anotense esto también, es invisible al OSGuest. Quiere decir que el kernel o digamos una aplicación no puede saber qué hay, no puede leer el hypervisor. Si lee el hypervisor quiere decir que hay un bug, quiere decir que algo está mal. Así como, por ejemplo, una aplicación no puede leer una área kernel, porque están todos los bits apagados o prendidos, diciendo, mira, vos no podés acceder acá, porque es justamente el código para que se ejecuta el ring cero. Bueno, el mismo gráfico delante es de aquel lado, y por ejemplo, si la máquina no tiene virtualización, el hypervisor corre en ring cero. ¿Y qué hace? Desplaza al kernel, lo manda a ring uno. Haciendo un par de cosas, digamos, para que el kernel siga funcionando. O está hecho para que corra en ring cero, no en ring uno. Pero, sigue manteniendo la distancia, digamos, cuando compara un privilegio con otro, sabe que la aplicación está en ring tres, y dice, ah bueno, hay cosas que van a seguir funcionando. Digamos que el kernel no se chequea si mismo está corriendo ring cero, salvo en alguna rara ocasión. Y de hecho, si encuentran eso, tal vez lo patchen en runtime, o sea, el hypervisor empieza a hacer patching. ¿Cómo maneja un hypervisor las interrupciones, excepciones y traps? Bueno, es bastante simple. Si una aplicación o el kernel de 10 produce una división por cero, por ejemplo, le agarra el hypervisor, hace un par de chequeos mínimos, y si más o menos está todo bien, si no ve el comportamiento medio extraño, lo baja, lo baja el kernel de 10. Lo que hace es, lee la IDT, la tableta que yo les dije, y termina poniendo EIP apuntando, digamos, a lo que hubiera pasado normalmente. Es como si hubiera post en micro, hubiera procesado la IDT y saltado ahí, pero nada, lo disfraza el hypervisor y lo hace él. Pero va a parar a ring 1. Y sin virtualización, nada, todo queda, digamos, en el contexto de la máquina, como si estuviera corriendo una máquina física. De todas formas, si el que programar el hypervisor quiere que los breakpoints suban y pasen de largo, va a pasar. No se hace mucho, digamos, por una cuestión de velocidad. Si yo dejo pasar todas las excepciones de interrupción, sería el EITIUM. Bueno, si buscan BluePill, por ejemplo, hay un par de cosas parecidas en su momento. Cosa muy importante. Manejo de memoria. Imagínense que este es el espacio de memoria abierto al PC, los 2 GB de user, 2 GB de kernel. La máquina virtual que está corriendo tiene 256 MB, porque yo le setié 256 MB. Amplío y vea el contexto. Y hay algo que nunca va a pasar porque el micro no lo permite, salvo que haya un bajo, ya se me repito. Que la máquina virtual, alguna instrucción de adentro, no importa, el PC, el ROM, el PC, lo que sea, intente leer memoria desde afuera. Por definición, el micro y el modo protegido justamente no permiten que hagan estas cosas. Si no, imagínense una aplicación leyendo memoria de otra. Eso no se puede hacer. Bueno, porque el micro con la segmentación justamente permite, y la vaginación permite que estas cosas no pasen. Están bien programadas, obviamente. Ahora, si yo quiero acceder desde el host al guest, con algunas cositas no hay problema acceder. Esta presentación yo la hice en el 2008, acá también la cubarto. Corre tanto para virtual PC, VMWare, todas las máquinas virtuales que hay. Manejo de hardware. Básicamente el hypervisor no maneja hardware real, está todo virtualizado. Cuando el hypervisor se quiere comunicar con el host, usa hypercalls. Ese es el nombre que le pusieron. Me hace un call a una función y hace un hypercall. ¿Y quién es el que realmente accede al hardware? Salvo alguna excepción, que quieran que el hypervisor necesite mucha velocidad para manejar un puerto serie, por ejemplo. Si quiere acceder a una placa de red, no va a acceder directamente. El host no lo va a dejar. Entonces lo que hace es, a través del hypercall, se comunica con el driver que está del otro lado, en el kernel del host, y es el que realmente termina escribiendo en la placa de red. Un esquema bastante simplificado, de hecho bastante desóptimo también, pero lo que se entienda es, imagínense, el notepad agarra y yo le digo save. Llamo a la función ferrite, no sé cuál llamo, pero por una negra llamo ferrite, genero un syscall, el hypervisor dice, ah, existe un syscall, bueno, toma kernel, hace lo mismo que les contaba antes, agarra el kernel y le dice, ah, ok, quiero escribir en el disco, en mi disco de mentira, no sabe que es de mentira, porque quiero escribir. Esto pasa por el hypervisor, el hypervisor, o sea, va a intentar escribir en un puerto de hardware, casi seguro. Entonces agarra el hypervisor y dice, ah, esto es un hypercall, lo manda al lado del host, acá se produce un context switch, en realidad esto es simbólico, no pasa esto, ¿no? Pasa un context switch. ¿Y qué hace? El kernel agarra y le dice, ah, ok, ahora que está ejecutándose el kernel, digamos, que switchó la máquina virtual al host, el kernel le avisa al virtualpc y dice, che, toma, escribí tu disco de mentira que es un file. Y es posta que virtualpc termina escribiendo en el disco que es un file. Bueno, y esto me va al pie, a lo que viene, que es el bug. Es posible, desde user, perdón, desde adentro de la máquina virtual, tanto en VMware, en virtualpc, no, nunca, pero en virtualbox, alguna vez, que se puede detectar que la máquina está siendo virtualizada, o sea, que no es tan invisible. Por lo menos está en X86, ¿no? Básicamente existe un grupo de instrucciones que se llaman instrucciones sensibles, donde el micro actúa directamente con quien las está llamando, no genera en excepción nada, y no hay forma, no hay una forma limpia de hacer, que si yo llamo alguna de estas instrucciones, que están acá abajo, y hay unas cuantas más, no son tantas, pero hay varias más, que digamos que el hypervisor ni se entere, no me genera excepción. Entonces esas instrucciones me van a terminar dando un número que en una máquina normal, en una máquina física, no me lo darían. Fíjense, ese IDT, por ejemplo, me puede decir en qué dirección de memoria está posicionada la IDT, ¿se acuerdan del bug de antes? Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del bug. Primero, la vulnerabilidad se encuentra en bmm.sis, al menos es lo que dijo Microsoft. Básicamente nunca supimos bien dónde está la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que me permite hacer el bug? Acá, desde adentro de la máquina virtual, yo puedo, desde un proceso, leer o escribir memoria por encima de los dos gigas de memoria. O sea que estaría escribiendo en lo que sería memoria de kernel, que vamos a ver que no es así. Y algo muy interesante, que ahora se los voy a mostrar, que el kernel del guess, o el operativo que está corriendo, no conoce esa zona de memoria. No la tiene registrada en ningún lado. Como que algo está pasando. Entonces, lo que voy a hacer, es correr una tulcita, que dice, de hecho salió... No me acuerdo, salió indicada. Salió algo parecido. Una tulcita que lo que va a hacer es, va a empezar a leer por encima de los dos gigas de memoria, usando estas funciones. Es lo más peligroso que encontré. Al principio lo había hecho un poco más a mano. Usando isBatRidPtr, isBatRidPtr, esto básicamente me dice, en esta dirección de memoria, ¿es leíble? Es una función de Windows, ¿no? Esta dirección de memoria, ¿es escribible? Nada más que ese. De hecho, estoy usando las funciones de ellos. Previamente lo había hecho a mano. Pero bueno, entonces vamos a ver. Lo voy a pasar a pantalla completa. No se olviden que me meto directamente adentro de la máquina virtual. Y... vamos a... Scanner. Un par de segundos. Y básicamente me dicen, la función isBatRidPtr, isBatRidPtr, por ejemplo, acá se puede leer y escribir. Esto es el dominio del kernel, en realidad. Pero... Vamos a ver que no es tan así, y no es el kernel que toca esto. Por ejemplo, vamos a hacer algo más. se hachizando un poco. Fíjense recién, lo voy a... lampear las primeras páginas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de escribir en una de esas páginas que se está liqueando. Por ejemplo. Agarro la primera página escribible Fíjense, porque esto es muy bizarro, realmente, nunca vi un patrón de este estilo Entonces, lo que voy a hacer es sumamos la X, apunto ahí y voy a hacer que el contenido, o sea, en esa dirección me escriba muchos 33 En condiciones normales Entonces agarro, y en condiciones normales lo que va a pasar es que cuando intenta escribir en esta dirección de memoria va a terminar produciendo, debería producir un access violation digo, pues si no viola todos los principios de, digamos, de ¿Para qué tal kernel? ¿Por qué está el user? Y, pero, por casualidad Realmente estaba buscando otro bad, lo terminé topando con esto Fíjense lo siguiente, acaba de escribir 33, 33, 33, 33, digamos que saltó de esta instrucción tal que seguida después era esta y no generó ninguna excepción Lo cual es muy raro Entonces Vuelvo a salir de la máquina actual Y, ah, y una cosita más Fíjense lo siguiente, yo le voy a decir al de Wagner Fíjense, o sea, pude escribir eso 33, 33, ahora le digo ¿De Wagner? ¿Me decís qué hay en esa dirección de memoria? Me dice que no hay nada ¿Chan? Si yo agarro y le pregunto al kernel O sea, si yo estuviera atachado con el KD al kernel del 10 O sea, donde estoy metido adentro Le digo ¿Kernel de Wagner? ¿Me decís qué hay en esa dirección de memoria? Me dice que no hay nada tampoco Entonces es una locura, o sea, el kernel uno no lo conoce Desde el user puede escribirlo, o sea No tiene, no tiene nada de sentido A realidad sí lo tiene Lo vamos a ver un poco más adelante O sea, quiere decir Como que hay algo por encima Algo más poderoso Que el kernel del coso que está corriendo acá adentro Entonces Bueno, dentro de acá Y Básicamente que Claro, llegue ahí Lo que encontré es eso Un hueco de memoria En la zona del kernel Que lo puedo acceder desde el user Hasta ahí no estaba tan bueno el WAP De hecho, a mí no me parecía muy bueno Me parecía interesante, muy interesante Pero yo digo, está bien ¿Y qué hago con esto? Digo, además soy explorarista Tengo que buscarle un uso Pero descubrí algo Que básicamente Cambió, digamos Un giro de 180 grados Hizo que esto se vuelve bastante interesante Que quiere decir que Esta vulnerabilidad Corta transversalmente Digamos, por decirlo de una forma Fashion Corta transversalmente a todos los procesos Quiere decir Que si yo del cálculo O de mi esplo o de lo que sea Escribo algo acá Esto se refleja automáticamente Que anden todos los procesos Buscando el lado malévolo de la cosa Obviamente termina Debilitando un montón de cosas Que ahora les voy a explicar Previamente les voy a Mostrar que realmente es así Y Me vuelvo a omitar en la BM Voy a abrir Un notepad Acuérdense que yo escribí 33, 33, 33, 33 Con El calc Entonces Lo que voy a hacer ahora es A ver si es verdad esto Si es de un proceso Puedo acceder a memoria De otro proceso O al menos algo Que está mapeado para todos los procesos Entonces Hago 3 Y Esco Eomas Inmaculando F1 2 Y Aquí Hay 33 Trabajo en la próxima instrucción, quiere decir que lo que estoy diciendo es cierto. Desde, digamos, escribí un 3333, desde el... desde el HALCO DEXY y desde el NOTA lo terminé levantando. Ese esquema rompe una parte de seguridad de Windows. Y ahora vamos a ver qué se puede hacer con esto. Los usos que podrían tener desde el punto de vista de los providers. Entonces... Versiones vulnerables de Virtual PC, básicamente todas. 2004, 2007, Virtual Server, XP Modem, Windows 7, eso está bueno. Y cualquier guest que corra dentro de Virtual PC, 2004, 2007, Server, es vulnerable a esto. Entonces... Mirando un poquito las cosas que se están linkeando, porque hay páginas escribibles que tienen data y las páginas de lectura tienen un montón de código. Lamentablemente no se linkeó ninguna página escribible poderosa, porque si no hubiera roto todo y básicamente era muy zarpado, porque él a escaparse de tanta iglesia dejó rompiendo el supervisor. Desastre. Pero bueno, al menos no llegué a encontrar nada, o tal vez me faltó un poco más de tiempo de research. En principio no hay más que esto. Básicamente, por ejemplo, encuentro que a partir de la primera página... ¿Vieron que se formó una lista? Bueno, desde la primera página, y yo le sumo este número, FC, en todas las versiones Virtual PC que encontré, y de qué es corriendo adentro, siempre se linkea, por ejemplo, esta zona de código. Es el principio del código oposta. Pueden ver cosas muy raras, por ejemplo, GS, dos puntos, cuarenta y cuatro. GS Windows no lo usa. Está en cero siempre. Bueno, acá lo está usando como segmento más offset, y está accediendo a variables. Yo lo que vi es que GS lo usa como zona de variables locales. Y el hypervisor se maneja en un área de datos como la que estábamos viendo antes. Por ejemplo, también llama Lain11. O por ejemplo, CTA... Bueno, acá hace una especie de... Salva todos los registros y más adelante no se quedará, pero posiblemente algún context switch. Agarra... GS lo CTA con un selector altísimo. Windows no maneja selectores más de 800 en Hexa. Ahí tiene... La IDT quiere decir que es enorme. Está al límite, digamos. Y analizando un poquito la memoria que es el IKEA. Bueno. En realidad lo que está pasando... Yo puedo decir qué es lo que está pasando. No sé dónde está pasando. No sé en qué parte del código le erraron. La verdad es que Microsoft no dio ninguna información. Fue todo, digamos, a pulmón por reversing y por suerte también algunas cosas. Y básicamente es esto. El hypervisor está invisible, pero está. Digo, porque cuando se genera una excepción, a algún lado tiene que saltar la excepción. ¿Y a dónde va a saltar? Ahí al código donde está el hypervisor. Que yo no lo pueda ver no quiere decir que no está. Lo mismo que una aplicación de user que no puede acceder a kernel. Podés decir, ah, el kernel está. Sí, está. Lo que no podés hacer es acceder. ¿Y qué es lo que pasa? Básicamente lo que tiene son páginas. Se les escapan las tortugas, digamos. Y lo que pasa es que se le empiezan a prender... No sé por qué. Sería bueno saberlo. Se le empiezan a prender las páginas de memoria y el bit de user se les pone como on. Entonces quiere decir que son tan accesibles como la memoria que está a este lado. Y algo muy interesante, capaz que es cuestión de tiempo, ¿no? Si yo dejo la máquina virtual corriendo tipo cuatro horas, esto se empieza a prender como un arbolito en Navidad y empiezan a aparecer páginas, se empiezan a crear todo. No lo que a mí me interesaría. A mí no se le puso el nombre de Google, no me acuerdo si es el Word Area, o Scratch Area. Bueno, en realidad es el área del supervisor. El supervisor maneja datos acá. En algún lado lo tiene que manejar, pero maneja ahí. Tiene el mismo nivel privilegio de las páginas, eso ya lo dije. Y alrededor de un año después, no sé si tanto, pero bueno, entre los cien idas y vueltas de Macro si, mirá que podés hacer esto, no importa, podés hacer esta, mirá que podés hacer esto y desde seguridad, ah, mirá, bueno, sí, pero tampoco me importa, blablabla. Terminó saliendo hablando un tal, un director de Macro, se lo llamó Paul Cook, y dijo que no era una vulnerabilidad de por sí. Sería bueno que diga qué es una vulnerabilidad. Y cambiar un string copy por un string n-copy es una vulnerabilidad, claramente. Si tengo Transception ID en un servo de SMTP secuenciales, es una vulnerabilidad. Si manejo mal un generado de números random, es una vulnerabilidad. Y si las páginas se te liquean y podés hacer cosas, las que vienen ahora aquí, no es una vulnerabilidad. Es como que, vulnerabilidad sería algo fácil, según para él, ¿no? Fácil de pachearlo o difícil de pachear, error de diseño. En fin, bueno, y ahora sí. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Bueno, y se pueden hacer unas cuantas cosas. Siempre hay que hablar de la explotabilidad, ¿no? Debe tener otros usos. Yo, por lo menos, los puedo ver con ojos del plus writer. Para mí, este es el principio o la regla más fuerte que puede romper, que es la protección de memoria entre procesos. Quiere decir que yo no puedo leer, por ejemplo, yo cal.exe, no puedo leer la memoria notepad.exe, porque básicamente estoy violando el mayor principio de protección. Si no, ¿para qué tengo modo protegido si puedo hacer eso? Salvo que sea un debugger, obviamente hay APIs que me permiten hacer eso, pero están hechas a propósito. En general, no podría hacerlo. Salvo, bueno. Ahora, con este agujero, digamos, en la memoria, si yo, por ejemplo, bueno, no sé, probablemente lo van a entender enseguida, uno de los problemas que es cuando explota una aplicación es que no sé, además del bug y cómo explotarlo, no sé a dónde saltar. Me cuesta conseguir direcciones fijas, porque a veces termino haciendo big sprites, o termino haciendo cosas que no lo hacen reliable 100%, porque capaz que a mí cambia la versión del patch level y se rompe. Por ahí no hizo bien el exploit. Y esto básicamente lo trivializa. Lo que hace es, yo agarro, este es el exploit, ¿no? Agarro, localizo esta área de memoria, escribo mi shell, y por acá sé la dirección, y como sé que está en la misma dirección, estando en todos los procesos, por ejemplo, en este caso explotaría el sbsh, porque elegí este, explotaría el sbsh y cuando lo tengan que hacer saltar a un lugar, ¿dónde lo voy a hacer saltar? Lo voy a hacer saltar al área de memoria que ya conozco. Está todo el shell boy. ¿Para qué voy a andar buscando más direcciones? Esto básicamente lo destruye, lo hace re tonto hacer un exploit local. Piensen en el exploit que mostré antes, que hubiera eliminado un par de pasos. Otra de las cosas que rompe, o sea que viola el esquema, es el safe exception handling. Quiere decir, ¿qué es el safe exception handling? Quiere decir que cuando pisa un exception handler, o cuando se produce una excepción, una aplicación puede saltar solamente al mismo programa, digamos, al .exe, o a un grupo de direcciones que están en algunas DLLs, pero tienen que estar registradas. Y nada, ¿qué va a pasar? Yo hice un exploit no voy a tener acceso a esta lista. Entonces, otra cosa que no se puede hacer es saltar directamente al estar, que eso lo eliminaba hace tiempo. Y por ejemplo, sí se puede saltar, más adelante ya no se pudo, pero, sí se puede saltar a direcciones que no están asociadas con el programa. Por ejemplo, el GIP. Ahora, este gráfico es igual, de hecho son todos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, esta área de memoria que es el Ikea, está excluida. No pertenece a nada. De hecho, el sistema operativo ni la tiene mapeado. Entonces dice, ah, sí, saltar si querés no pasa nada. No pasa nada. Agarro Ikea, hago lo mismo. Agarro, voy a esa área de memoria, lo localizo, escribo un poco por red, expleto la aplicación, lo hago a saltar ahí, y como va a saltar seguro, porque no tiene problema, el exception running va a terminar saltando ahí, retorna al stack como cualquier, digamos, cualquier dirección de tiempo por red. Este es otro principio de los que vi ahora, que va a ser una de las demos que voy a hacer. Ok, sí, igual ya falta un poquito. BitNX, bueno esto es una, lo agregar no hace mucho, digamos, que lo que hace, básicamente, perdón por la palabra, pero arreglaron las cagadas que hicieron desde el principio, que básicamente hacen que los datos no sean ejecutables. Que es lo que hace que el stack y el heap, por ejemplo, no sean ejecutables. Ahora, casi que no tenía sentido poner esto en la presentación, porque, básicamente, virtualpc nunca habilitó PAE, PAE, que es el physical address extension, pero, después me encontré, justo armando la presentación, que invierta al pc, xp no decía que había implementado PAE, implementó nx, y también lo va a pasear. Entonces, siguiendo ahí, una joda, básicamente, es lo mismo, este es igual que el gráfico 1, no hay que explicar mucho. Escribo yo acá, lo hago saltar ahí, no tengo ningún problema. Una de las cosas que usamos los explorators, cuando podemos, son direcciones fijas, quiere decir direcciones que tienen el mismo contenido. a medida que fueron avanzando los sistemas perdidos, cambian las versiones de LED, esto, esto lo fuimos perdiendo, pero cuando aparece alguna, las terminamos usando a pleno, ¿no? en cualquier tipo de empleo. Son muy poquitas, y bueno, muy codiciadas. Y, bueno, ¿qué pasó? Perdón. Por ejemplo, en Windows XP mode, yo encontré que cuando reboteaba la máquina, siempre me daba las mismas direcciones, siempre las mismas direcciones. Dije, ah, pará. Si yo sé, digamos, puedo predecir eso, quiere decir que, si me randomiza, va a ser poquito lo que va a randomizar. Entonces, no es una dirección fija, pero, digamos, puedo saber que hay una página de memoria que sé que puedo saltar directamente, si, de hecho, hay un exploit, que puedo escribir código ahí, y saltar. Digo, ya me evito un montón de cosas que están haciendo ahora para evitar depth, y self-reception handling, y todo lo demás. Ahora, bueno, aquí encontré, por ejemplo, entre dos Windows XP, perdón, entre Windows 7 con XP mode, encontré más o menos que la randomización era de 4 bits. Como no tengo info, la verdad, no quiero mentirles, yo calculo que la randomización debe andar por esto, pero, para saber esto, básicamente tendré que agarrar mil Windows 7 con XP mode, y tirar una tulcita y ver realmente cuánto randomizo. Y bueno, en Virtual PC común, no en XP mode, entre pruebas que hicimos, por ejemplo, corriendo un Windows Vista, que tiene, creo que, randomización de 8 bits, más o menos, esto se estancó entre los 6, pero tal vez ahí, más o menos, equipare, no sé, acá falta más o menos, podría hacerlo, usarlo para, no sé, para que se comuniquen dos procesos, llamando el fruit, y cosas que, un antivirus por ahí detectaría, en la memoria. ¿Vale? Es básicamente, IPC. ¿Por qué? Porque bueno, más o menos ya a esta altura lo habrán visto. Si yo puedo, en un proceso puedo escribir, en mi proceso sé dónde está la memoria, sé que entonces en otro proceso está, escribo, por ejemplo, un string copy directamente, escribo una ola, y si éste agarra, y hace un string copy después, ¿no? Si éste agarra y hace un string copy, de la memoria allá, se va a encontrar como que hay un hola. Si le ponen un poquito de onda, pueden hacer, no sé, una comunicación serial, o cosas del estilo. No es tanto para explotar esto, pero es divertida, voy a decirlo. Y bueno, ahora ya estamos en la última parte, última parte, y con esto voy a demostrar el bug. ¿Qué pasó? El Labo 2, bueno, es un programita hecho para ser explotado, es un ejercicio que hacen todos los explorators, cuando estaban aprendiendo a hacer Eple, los futuros explorators. El Windows XP, CP2, a partir del Windows XP, CP2, no se pudo hacer más. ¿Por qué? Por lo que les contaba antes, por el tema del ception handling, no se puede saltar a ningún lado. Ese es el problema, ni siquiera es binario, porque tiene un carácter que no me permite ingresarlo por el command line. ¿Cómo es el bug? Bueno, capaz muchos ya lo vienen, otros no, pero básicamente espera, un string de command line, lo que va a hacer el string copy, lo va a copiar en un buffer de 256 bytes, pero el string copy, no tiene un número diciéndole el límite de lo que está por copiar, y quiere decir que si yo hago, abo2.exe, o no habla mil as, esto se rompe. ¿Cómo se explota? Se explota usando el section handling. Y básicamente es así, en condiciones normales, lo que haría la aplicación en el ingreso, abo2, muchas aes, el programa, en el stack, porque el stack está ampliado, sí, empieza a copiar, a copiar, pasa la línea límite del buffer, copia, copia, rompe el section handler, copia, copia, carayé. ¿Qué pasa? Yo les dije, que no se puede saltar, digo porque, la voz perdió direcciones a donde saltar, a partir de XP2, XP3, Vista, 2008, ni a palo que se puede hacer. Pero, ¿esto qué pasa? Esto me agregó algo más, que es la línea de memoria que yo les decía. Quiere decir que si yo desde otro programa, agarro, detecto esa zona de memoria, le escribo el código, como lo expliqué en todos los celulares de arriba, termino haciéndolo explotable, en cualquier operativo, de los que ahora no se puede hacer. Entonces, la demo, que dura un minuto, ¿qué es lo que hace? ¿Qué? Sí, sí, duró un minuto. El, BP a B2 Launcher, bueno, su nombre lo indica, lo que va a hacer es, buscar el área de memoria, representada por las X, escribe un popo red, en esa dirección, y lo que hace es, ejecuta B2, muchas A es, la dirección donde está el popo red, y muchas Bs más para que lo llegue. y, dura, nada, paso a pantalla completa, y, 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 A b2 Launcher, los argumentos que tiene esta altura es público, o sea, porира para iniciar junto con el, con el advisory. Y pongo, avv2.exe, y voy a hacer lo mismo que hacia el otro Through, voy a empezar a buscar toda la, la memoria, Cuando encuentre algo escribible, va a escribir un popo red, va a escribir un par de las instrucciones, que lo vas a retornar a donde no debería y termina explotando la vulnerabilidad. Buscar, buscar, buscar. Busca, busca. Y lo que tiene que pasar es debería abrir un PEL.exe y... Y nada, entonces. Creo que es el mínimo like. Como conclusiones... Básicamente, si Windows corre dentro del Virtual PC los mecanismos de protección básicamente no funcionan. Los Preble Escalation se transforman en triviales, como lo habrán visto. Este es un punto que está bueno pero depende de si yo puedo brute forcear. Si yo puedo brute forcear un poco, yo recuerdo el exploit que hice donde tenía que brute forcear para Windows pero no tenía este tipo de cosas. Y lo hubiera sido mucho más fácil explotarlo. Como el pack todavía no está pacheado no se sabe cuándo lo van a pachear. Microsoft dijo en un servipack. La verdad no sé. Yo lo que recomiendo es que no usen Virtual PC. Lo posible, usan VMware. Si quieren usar Microsoft, usen Hyper-B. Pero Hyper-B creo que viene en el Windows 2008, R2 y para eso lo tienen que comprar y Bill Gates sigue haciendo más plata y bueno. En fin. Y bueno. Listo. Aplausos. 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 Aplausos.